Kanan vuelve a sus terribles torturas. Leila Pinar experimenta conmoción tras conmoción cuando Aras, de quien descubre que es su hermano, mata a Vedat. Incapaz de comprender la protección de Aras por parte de Leila, Yusuf pelea con Leila. Los malos acontecimientos que suceden uno tras otro hacen que Leila recupere el sentido. Leila no tiene intención de dejar a Elif en manos de Kanan. Presenta un caso de custodia para reunirse con su hija. Cuando el abogado dice que el matrimonio de Leila puede ser una ventaja en el tribunal, Leila le propone matrimonio a Yusuf. Kursat pierde los estribos bajo la influencia de las drogas que le administra Kanan. Pone en peligro la vida de su hija y luego ataca a Meriem. El problema del alcohol de Kursat y la pelea de Kanan con Aras en la prensa fortalecen la influencia de Leila en el caso. Al final, todo depende de a quién elija Elif. Leila está segura de que Elif la elegirá, al darse cuenta de que el lindo truco de la madre no será suficiente para seducir a Elif. Kanan regresa a sus terribles tormentos. Kanan entra en acción. Leila sufre una gran depresión cuando descubre que Aras es su hermano. Se da cuenta de que Vedat no es lo que parece. Como no puede decirle a Yusuf que ella es Pinar, no puede experimentar adecuadamente su dolor o su ira. Yusuf, por el contrario, está cansado de los secretos de Leila. Para ganarse la confianza de Yusuf, Leila le vuelve a entregar la carta en la que le escribió su secreto a Yusuf. Dice que puede leerlo si quiere. Ardiendo con el fuego de la venganza, Ofla sigue a Kanan como una sombra y tiene la intención de hacerle la vida imposible. Mientras Aras intenta encontrar al asesino de su padre, una noche pierde los estribos, se mete en problemas con Ipek y es encarcelado. Bajo la influencia de las drogas que tomó, Kursat comienza a hablar con el fantasma de Pinar. Leila no puede encontrar dinero para el desfile de moda que organizaba todos los años en la escuela de Elif mientras Pinar estaba vivo, debido a la crisis en la empresa. Al enterarse de esto, Kanan toma medidas. Hace todo lo posible para asegurarse de que Elif vaya al desfile de modas con él y no con su tía. Leila queda devastada cada vez que se aleja de Elif. Después de que el coche de Ofla explota, Kanan se quita una enorme carga de encima. Junto con Ofla, también fueron destruidos los registros de confesiones de Kursat. Kanan y Kursat se propusieron encontrar y destruir la cinta de confesión en posesión de Ipek, la última amenaza restante. Al ver que Kursat está teniendo problemas financieros, Javidán también busca lo mismo para conseguir dinero de Leila. Yusuf está a punto de perder su confianza en Leila debido a su secreto que ella no comparte con él. Aunque la joven decide explicarle todo a Yusuf, todo cambia con un mensaje sorpresa de una persona inesperada. Mientras Kanan implementa su nuevo plan y arregla las cosas con Elif, con el apoyo del médico torturador, logra confundir a la pequeña haciéndole pensar que Leila es una mala persona. Leila queda devastada cada vez que se aleja de Elif. Yusuf consuela a Leila diciéndole que todo estará bien. Mientras Leila lucha con sus emociones encontradas, la sorprendente noticia que le cuenta Yusuf la pone patas arriba. Después de lo que escucha, Leila ya no puede decidir en qué y a quién creer. Kursat se entera de la tortura que Leila hizo sufrir a Kanan. Leila Pinar, que se volvió loca después de que Kanan secuestrara a Elif, busca desesperadamente a su hija con Yusuf. Kursat, por otro lado, se entera de la tortura que Leila hizo sufrir a Kanan. Llama a casa a Leila, a quien considera responsable de todo. Al enterarse de que Leila es Pinar, Oflas continúa con su chantaje. Siguiendo instrucciones de Vedat, Oflas le pide a Leila que mate a Kursat. De lo contrario, Oflas le dirá a Yusuf que Leila es Pinar. Hacer responsabiliza a Leila de todo lo que les pasó. Yusuf se enfrenta a su madre por Leila. El cuerpo de una niña que murió congelada se encuentra en la estación de esquí donde Kanan y Elif fueron vistos por última vez. Kursat y Leila van a la morgue para identificar el cuerpo. Oflas dispara a Yilmaz y lo hace parecer un suicidio. Justo cuando Yusuf está a punto de llegar a Yilmaz y descubrir el gran secreto, Oflas le dispara a Yilmaz y lo hace parecer un suicidio. Pero Yilmaz no muere. Lo llevan a cuidados intensivos. Mientras Yusuf espera que Yilmaz salga del coma, Oflas, que se entera de que Leila es Pinar, no pierde la oportunidad y chantajea a Leila. Seveda, que está hospitalizada, se salva. Pero el bebé también sobrevivió. Aunque Acer intenta ocultarle esto a Yusuf, finalmente Yusuf descubre que Seveda está embarazada de Senjiyan. El plan de Leila para secuestrar a Kanan se sale de control debido a un médico loco. Kanan, que fue sometido a severas torturas por parte del médico, inesperadamente logra escapar de allí. Él está decidido a hacer que Leila pague por lo que hizo. Él también secuestra a Elif. Mientras Kursat, que fue envenenado, lucha contra la muerte en el hospital, Yusuf intenta descubrir quién quiere matarlo. Aunque Leila se echa atrás en el último momento, la foto de Kanan y Aras besándose aparece en la prensa. Kanan está acorralado. Cuando el momento de Kanan hacia Elif nunca termina, Leila decide decirle a Kanan que se detenga. Pero no puede calcular las consecuencias de lo que hará. Seveda, justo cuando creo que mi vida se está poniendo en orden, una sorpresa inesperada lo pone todo patas arriba. Mientras Yusuf intenta descubrir una laguna jurídica del Vedat. Yilmaz, que sospecha de lo que está pasando desde el principio, descubre el gran secreto. Esta vez, el objetivo de Oflaz son tanto Yusuf como Leila. Yusuf, que no cree lo que dijo Leila, le pregunta a Kursat sobre el relato de Derbys antes de salir de la mansión y se pelean. En ese caos, Elif apenas escapa de las garras de Kanan. Yusuf se lleva a Leila y Elif sin pensar en las consecuencias. Kursat se queja de Yusuf. Al enterarse de que Derbys murió a causa de Kursat, Meriem decide matar a Kursat y vengar a su hermano. Kanan elabora un plan traicionero para romper las relaciones entre Yusuf y Leila. Al darse cuenta de que Yusuf no descansará en paz, Vedat vuelve a tirar de la cuerda de Yusuf y le pide a Oflaz que lo mate. El objetivo de Kanan es deshacerse de Leila. También decide utilizar Oflaz. Esta vez, el objetivo de Oflaz son tanto Yusuf como Leila. La venganza se ha convertido ahora en una razón de vida para más personas. La bomba dejada en medio de la vida de Yusuf explotó de una manera que alteró el equilibrio de todos los involucrados en la historia de venganza, dejando grandes pérdidas irreversibles. La venganza se ha convertido ahora en una razón de vida para más personas. Si bien la conversación de hacer con Leila golpea a la joven como una bofetada, es hora de decir adiós a sus experiencias y al hombre del que se enamoró y seguir adelante. Mientras la relación de Kanan con Aras, que comenzó por ambición hacia Kursat, avanza incontrolablemente, hay un hombre sorpresa para presenciar su relación. Leila, que hace todo lo posible para disuadir a Kursat de casarse con Kanan, desconoce los grandes planes que Vedat y Oflaz han preparado para dirigir todas las flechas de venganza contra Kursat. Parece muy difícil para Elif, que cada día extraña más a su madre, salir ilesa de la lamentable situación en la que cayó. Ipek hace todo lo posible para acercarse a Yusuf. Después de la agitada celebración del cumpleaños, Ipek hace todo lo posible para acercarse a Yusuf. Los planes de Leila de hacer que Kursat se enamore de ella y rompa con Kanan provocan una ruptura entre Leila y Yusuf, cuyo amor sigue siendo un juego. El acercamiento entre Kursat y Leila vuelve loco a Kanan. El único que se beneficia de lo ocurrido es Ipek. La cinta de confesión de Kursat, que Oflaz tiene en su poder, cambia todos los equilibrios. Kanan ha perdido el control sobre Oflaz. Por un lado, intenta sacar provecho de la situación utilizando a cabida en Inehat. Por otro lado, encuentra un nuevo juguete con el que jugar como quiera.